Flexionamos las piernas del paciente Colocamos el brazo sobre su abdomen Traccionando de la cadera y la escápula lo giramos hacia nosotros Introducimos nuestro brazo por debajo de su cuello Y cogiendo sus piernas realizaremos un balanceo de su cuerpo para pasarla a sedestación Con una mano en la espalda del paciente y la otra sujetándole por debajo de sus piernas Giraremos nuestro cuerpo para volver a tumbarla Flexiona su pierna sana y coloca su pie por debajo de la rodilla de la pierna afecta Coge su brazo parético y lo sitúa sobre el abdomen Giramos la cabeza hacia el lado sano al mismo tiempo que traccionando el brazo volteamos Bajamos las piernas asistiendo a la pierna afecta con la pierna sana Y empujando con su brazo sano pasa a sedestación Bajamos la cama para colocarla a la altura adecuada El paciente se va desplazando hacia el borde de la cama para que sus pies contacten con el suelo Lo situamos a la misma altura y separados entre sí Y el terapeuta asiste al paciente desde su tronco para ponerse en biperestación Volteo pasivo Giramos la cabeza del paciente hacia el lado que vamos a voltear Flexionamos su pierna Colocamos el brazo sobre su abdomen Traccionando de su escápula y su cadera lo giramos hacia nosotros Dobla el paciente su pierna Y empujando con ella gira hacia su lado afecto Puede cogerse de la barandilla para ayudar a estar más confortable Desplazamientos en la cama Asistimos al paciente para que flexione sus piernas Le ayudamos a levantar su pelvis desplazándolo hacia nosotros A continuación desplazamos su tronco Así sucesivamente hasta que esté situado en el borde de la cama Volteo hacia el lado sano El paciente flexiona su pierna colocando el pie por detrás de su rodilla Coge su brazo parético Lo coloca sobre su abdomen Gira la cabeza hacia este lado Al mismo tiempo que traccionando de su brazo Voltea Apoyándose en el reposabrazos contrario El paciente da pequeños pasos pivotando sobre su pierna izquierda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!